ha habido muchos juegos a lo largo del canal muchísimos de ellos honestamente que han venido de golpe que han sido alocados and then is this honey pop 2 i can fucking believe it but at last is here my people y seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando naoki are you fucking kidding me quiero decir porque carajo porque demonios estás básicamente jugando esto what is the fucking reason behind all this y tengo que deciros las cosas con bastante claridad porque hay buena no sé si muchos de vosotros lo sabéis bar actually honey pop fue una de las series clásicas de el canal cuando estaba en sus mismísimos comienzos ya era el primer honey pop fue una de las primeras series que vino básicamente al canal mucha mucha antigüedad tenemos aquí gente bastante así que cuando me enteré de que iban a poner honey pop 2 era como una oportunidad que no podía dejar pasar así que por supuesto estamos aquí por fin y definitivamente con el nuevo juego de honey pop honey pop 2 por supuesto debéis de tener en cuenta de que por normativas de youtube y ese tipo de cosas y por la seguridad del canal tendré que ofreceros la versión censurada obviamente pero no tenéis que preocuparos ya que a fin de cuentas el juego está totalmente accesible en steam como suelo dejar siempre el enlace en la descripción para poder acceder a la página comprarlo y podéis jugarlo por vosotros mismos y disfrutarlo como debe ser bar and so sorry tengo que hacer este tipo de cosas además no son como escenas podríamos decir como son en otros juegos que he jugado que básicamente es una escena tal cual de una cierta cantidad de tiempo de una escena son más bien imágenes así que no merece la pena técnicamente hacer como un corte y ya está así que estoy súper emocionada por ver cómo va a ser esto honestly la serie de honey pop fue súper divertida y fue un juego que me pareció adictivo y uno de estos típicos juegos los cuales no te puedes tomar en serio así que puedo seleccionar a mucha gente aquí hay gente que ni siquiera conozco pero quiero seleccionar un icono que tal vez me recuerde un poco más a mí pero no hay nadie tal vez esta estoy curiosa de cómo será tengo miedo de lo que he seleccionado voy a ir como una mujer voy a ir a hacer yori por a todo el mundo otra vez voy a seleccionar no 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 quien dijo miedo al menos lo vamos a poner en normal polijunk que será esto out y no estoy muy segura de que se supone que decir pero vamos a ir con esto únicamente and let's start the game tengo miedo debo reconocer que tengo miedo con lo que va a salir but i really wanna see how this goes oh dios me están viniendo recuerdos de ven acorde a las leyendas ha pasado desde eras en el pasado una era de oscuridad y destrucción se acerca que esto tiene trama también no mames en lo profundo dentro del mar infinito de estrellas permanece un mal antiguo olvidado por el tiempo no fastidies que ninfogin espíritus de la actividad ilimitada permaneciendo durmientes en el cosmos despertado sólo una vez cada diez mil años por un cósmico superperiodo de innombrable pms con síntomas tan severos y deseo tan destructivo enteras galaxias han sido consumidas por el caos what cuando esto tenía trama se es dicho que sólo un héroe de poder imaginable o imparable puede sobretomar la insaciable lastividad de la pareja demoníaca y regresarlas pacíficamente a un sueño satisfactorio what tal como el día se acerca permanece sobre un mundo insospechable no hay tal ningún salvador sea elevado para permanecer contra la amenaza y la tierra es dejada indefensa contra cierta condenación una condenación segura I'm sorry de hecho podría conocer a alguien excuse me oh no oh no the fairy la helada va a regresar a mi no what the hell am I doing and y supongo que debo de estar pasándome la muy muy bien no 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 en serio serios Lee me la estoy pasando muy bien for what I see wow gracias bebé realmente necesitaba eso Siempre feliz de ayudar a una chica en necesidad Si es aquí Pensaba que había acabado contigo ¿Qué? Nada de acurrucarse Sí, sí, apuesto que Estás animal Escucha Me encantaría permanecer y charlar Pero tengo que Tengo un alocado Un alocado vuelo temprano mañana Mi jefe me va a enviar a alguna isla Entonces se supone que debo encontrarme Con este tele-youtuber ¡Ah! ¿Tele-youtuber? No es fácil ser una modelo de clase mundial ¿Sabes? ¿Qué hago regocijándome con una supermodelo De clase mundial? ¡Wow! ¿A qué niveles de sed símbolo he llegado? ¡Oh, mi Dios! Soy una mujer con deseos insatiables ¡Mingos! ¿Tú crees que eso es duro? Trata de ser Una complaciente De mujeres De clase mundial ¡Ja, ja, ja! Bon, guayas Trata de no echarme de menos demasiado ¡Deja los panties! De alguna manera tengo una cosa Sobre coleccionar panties ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no Trata de no echarme Por favor Puedo badamente recordar tu nombre La mitad del tiempo Ahora ¿Dónde lanzaste mi ropa? ¡Ah! Ahí están Yo te veo bien con eso Yo sé Nada Bueno Al menos no vas a llevarme de regreso en coche Oh, sí Su majestad Sería un honor Debería llevar sus pertenencias también ¡Ja, ja, ja, ja! Ah Eh Vale, vale Oh, Dios Olvida a tu dama La última vez que Es la última vez que te pido algo Hasta más tarde Mantén esa cosa bien y húmeda Para cuando regrese Excuse me ¡No! ¡She came back! Vaya, vaya, vaya Mira a esta pequeña perra Dejándote sola por un año o dos Y tú estás con modelos Realmente soy una trabajadora milagrosa No You are not And why did you come back to me? Para su información, señorita Estoy Felizmente Como puede ver I don't need your help Um Um Q Holy shit ¿Dónde has estado? Te eché de menos No, that's not me Psst De eso no es nada Ella es la cuarta esta semana Oh my fucking god Soy Soy una ninfómana Soy una puta chica Yuri Ninfómana Somebody help me Um ¿Puedo Tartar tu interés En algunos Segundos? No, 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 no Um Ok I guess I'll say it ¿Qué? ¿Crees que tú eres Mi único clienta? Che Hay muchos Vírgenes Ahí fuera Ninguno de ellos Detectó Se le votan Rápido Como tú Aún así De hecho Es por lo que estoy aquí Mira Voy a ir directamente a la causa Porque el tiempo no está exactamente de nuestro lado aquí Alguna mierda locada está a punto de aparecer Y necesitamos tu ayuda para detenerlo ¿Perdone? Eh Estoy acostumbrada a este tipo de cosas también Pero no algo a lo rollo en Thai So what is it? No tengo ni idea de lo que estás hablando Pero vale Tengo muchas chicas que habrás que salir esta semana Tú no puedes encontrar nadie más Mientras 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 esto de algún modo envuelva a mí De algún modo envuelva a mis genitales Estoy No sé de lo que estás hablando Pero Me alegro de que te sientas de esa manera Porque definitivamente no te daba opción Ah Para cortar la historia Es de estas dos Mujeres de espacio malvadas Que están a punto de despertar Y si no conseguimos a alguien Bueno Probablemente van a destruir la galaxia Y eso realmente apestaría Porque la tierra tiene Algunos de los mejores bebés en el universo Verás Parte de mi trabajo como el hada del amor Es encontrar un héroe enmedecedor Entre todos los patéticos vírgenes Desafortunadamente no pudimos encontrar uno Así que Tendrás que hacerlo Me alegra de que tengan esta fe en mí Pancho Sane Me alegra que tengan esta fe Con Sidra lo he hecho Quiere decir ¿Cuál cazo no podría ser? Eh Lo he hecho con una chica del espacio antes Ya True story Es un honor ser elegida Para este deber más sagrado Haré mi mejor posible Sé que estás diciendo cosas importantes Pero es Que me está haciendo muy difícil Concentrarme Ya Presta atención Realmente es más importante Que el destino de todas las vidas en la tierra No respondas eso Seré honesta contigo chica Cuanto más altas son que ocena Tu falta de experiencia con tríos Pero Les dije que aprendes rápido Además Tú te encargaste de una puñetera diosa del amor Eso tiene que contar en algo ¿Cierto? Así que Pon algo de buenos a los calzoncillos Y empaqueta Nuestro abuelo Nuestro abuelo se va a primera hora de la mañana Ok Nos vamos aún por encima Eh Se me está Se me Espera Tú no quieres sentarte Y hablar No te he visto por siempre No, no, no That's not interesting Se me está permitiendo preguntar ¿A dónde exactamente vamos al menos? Tú me dejas preocuparme por eso Tú solo preocúpate por verte bonita Mamá Sugarda se encargará de todo ¿Puedes creerlo, novia? El viejo equipo de regreso juntos para otra aventura sexy I don't know if I'm happy I don't know if I'm happy ¿Puedo luchar contra este destino? No puedo creer que los humanos tenéis que meteros en tan grandes máquinas para hacer cosas tan simples como volar Odio decirlo, pero si no fuera por todo el honey que regeneráis Seréis bastante inútiles Thank you También te quiero También te quiero mucho, Kyo Ha pasado mucho tiempo desde que he dicho que eres una pinche hada como Novi Te recordaré que es la humanidad que está a punto de salvar la galaxia Aprecio la confianza, pero no te sobreestimes, ¿vale? Lo que te estamos pidiendo aquí es mucho menos algo que tú alguna vez harías antes Hablando de lo cual, debería probablemente llenarte con el plan, ¿ah? Nos dirigimos a la hermosa isla tropical de Ina de Puna ¿Por qué preguntas? Shh Estoy llegando a eso Tú puedes hacer las preguntas cuando acabe Verás, la nymphogen, aquellas son las del espacio Están al borde de ser despertadas por su periodo Si eso sucede, tú puedes besar tu trasero Así que necesitamos despertarlas antes de eso Hay un volcán en la isla llamado Monte Niunfallo Sí, no sé, no creo que es nombre esta mierda Si podemos hacer que el volcán erucione, debería ser suficiente para despertarlas Pero la única manera de llegar a... Es ofrecer un sacrificio Un sacrificio de alas de hada Estoy segura de que te estás preguntando ¿Qué demonios son alas de hada? Pensaba que te dije de parar de hacer preguntas En cualquier momento que un trío es hecho ¿Un hada consigues sus hadas, lalas? Sí, bueno, eso es cierto Necesitamos hacer que te mezcles con algunas minachas Tanto como me encantaría estar más envuelta Desafortunadamente las hadas del amor no cuentan Además, la corporativa dijo que pare de follar a mis clientes ¿Puedes creer esa mierda? Ahora mira, encargándose de un trío puede ser trisguilloso La mejor manera de hacerlo es haciendo citas dobles No de una manera patética de cita doble donde es dos parejas La genial con tú y dos chicas Necesitarás algo de tecnología de hada del amor Así que Presentando el nuevo Honeybee 6XL Con compatibilidad de detención de paquete de tríos Adelante, compruébalo Cuando hayas terminado puedes cerrarlo haciendo clic en cualquier parte Oh, mingosh Tengo por supuesto mi maleta llena de panties And by the way What the hell is your problem? Oh, mingosh De nuevo me siento como en los viejos Me siento literalmente como en los viejos tiempos Puedes también abrir y cerrar el Honeybee Con un simple clic en medio Hola barra espaciadora Así que Sí Creo que eso es todo Bueno, por ahora al menos ¿Alguna pregunta? No, todo parece bien para mí That's a good question ¿De dónde son las Ninfogenes? ¿Y por qué están tan horny? Pff Psst Tú estás preguntando a la hada equivocada Esa clase de intelecto está mucho más allá de mi grado Oh Pensaba que escuché una voz familiar aquí atrás Ey, cuánto tiempo sin vernos Oh, mingosh Lola De ningún modo ¿No es esa asistenta de vuelo con la que solías salir? Oh, tío Puedo tomar prestado Bueno Mundo es pequeño, ¿ah? Nunca pensé que me chocaría contigo en una de mis rutas Por cierto, ¿ah? ¿Con quién estabas hablando? Oh, sí Eso es cierto Soy invisible Tú debes verte como una persona loca aquí Te odio Deberías probablemente cambiar el tema antes de que se vuelva más incómodo Tú me has llevado a esto técnicamente It's your fucking fault Oh, mingosh Lola Para los que no lo sepan Lola técnicamente es uno de los personajes que salía también en el primer Hunnipop No sabía que se había hecho tan popular como para llegar a aparecer incluso en el segundo juego But I guess I don't fucking mind No me importa en absoluto I mean It's Lola Bueno Ey, Lola No sabía que seguías trabajando para el Enestupicades Es bueno verte Eh, wow Realmente me encanta tu nuevo uniforme I think this is better Yes Vaya, gracias Lo diseñé yo misma Oh Pensaba que el viejo podría necesitar algo más Menos Créelo o no Empecé mi propio negocio de diseño de moda Tengo una página web y todo Sigue siendo joven aún así Así que no quiero dejar mi trabajo aún Suficiente de mí Hablemos sobre ti ¿Qué te trae hacia Ina de Puna? Ah, pussies Por decir al menos Eh, no me creería si te lo contara Pensaba que me invitaría a unas buenas y relajantes vacaciones Estoy buscando por algo de... No, 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 no Ya, ya, ya Tú también, ¿eh? Tú también, ¿eh? De hecho, voy a estar disfrutando un poco de tiempo libre en la isla yo misma Me voy a encontrar con una vieja amiga mía para unas pequeñas vacaciones que hemos estado planeando Así que... ¿Quieres unirte al club? Oh, Lola Rembry Travieso, travieso Chica Oh, damn ¿Qué? Trabajo duro Una chica tiene que encontrar alguna manera de aliviar un poco de estrés, ¿cierto? Voy a pretender que tengo que ir al baño Pero te dejaré la puerta desbloqueada Espero unos cuantos minutos para que no eleves sospechas, ¿vale? ¡Oh! No hemos siquiera aterrizado aún ¿Y ya estás notando traseros? Quizá esta chica no es tan como pensaba Esto de hecho es una gran oportunidad para enseñarte sobre las citas dobles ¿Qué dices? Ok, ok, de acuerdo Let's do it Vale Bueno, dirijámonos ahí No queremos mantenerla esperando, ¿no es así? ¿Pero quién va a ser la segunda? It's gonna be you Porque honestamente... I'm not interested Oh, the... Oh, my gosh Has estado tan ocupada trabajando Ni siquiera sé por cuánto ha pasado desde que tuve algo Oh, my gosh Vale Trataré de hacer esto rápido Porque sé que todos solo queremos llegar a la parte buena ¿Recuerdas cómo las citas funcionan, verdad? Bueno, las dobles citas son similares Con unas pequeñas diferencias clave La meta sigue siendo la misma Tú quieres llenar el metro de afecto antes de que te agoten los movimientos Haz eso encajando tres o más de estos tokens horizontal o verticalmente Bueno, los tokens de afectos, para ser exactos Los tokens de afectos son los circulares con símbolos Como aquellos de fil... De filtración... De coqueteo ¿Sabes los verdes? Sí, esto I know that De los distintos tipos ¿Sabes los verdes en el medio de ahí con las estrellas? Oh, yes, yes Take it Ahora, la mayor diferencia con las citas dobles es obviamente que hay dos chicas Tú tienes que aprender cómo dividir tu tiempo y atención entre ambas chicas Puedes ser un poco triñuelo Ahora mismo estás concentrado en mí Para intercambiar hacia ella Tienes que hacer clic en ella Ok Done Fácil Ahora que estás concentrado en ella Todas las parejas que realices irán a ella Vale, veamos Estoy intentando encontrar algunos tokens de talento para que encajes Oh Oh, ya, 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 ya Ay, Sodden Que a ella le gustaba más esto, si recuerdo bien There you go Por supuesto, cuanto más grandes Como cuatro o más También dará más afecto Intercambia la concentración hacia mí, te lo mostraré Tú puedes usar el clic derecho Ok Eh, vale Dani Ah, perdón, ahí va Hay cuatro de romance Encajado en alguna parte Dejaré encontrarlo Ah, ok Te refieres a los nanas que estaba viendo También uno que podría valer de cuatro Pero there you go La cosa con mayor Eh En parejas es que puedes Eh, sí, 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 sí Conseguir más estamina También ahora hay estamina Mi estamina está bastante baja ahora mismo Así que encontremos algunos tokens de estamina O sea que ahora hay estamina Yeah So I guess I can Ok, he decidido Eh Aquí Ese está mejor La última cosa que quieres es que una chica se quede sin estamina Si eso sucede Ella estará completamente exhausta hasta que su estamina se recupere Estoy segura de que recuerdas los otros tipos de tokens Pero te daré un rápido recordatorio Sí I know Las campanitas son para que me den más movimientos Ah, sí Con los pasiones o rosados Puedo básicamente hacer que haya más pasión Y por eso Afectará más al combo y dará más alta puntuación I just No Kiu Déjame hacer el resto de las cosas Ah En parte por esto no quería hacer el tutorial So Básicamente Es básicamente lo mismo Solo que tengo que ir centrándome entre ambas chicas Doesn't seem hard enough I mean Ok, ok Si fallaré si ambas chicas están furiosas Así que no hagas eso, ¿vale? Vale Es todo lo que... Vale No, espera Regalos Sí, 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 sí Siempre hay regalos también Estoy segura de que no empaquetaste mucho Así que te tengo cubierto Concéntrate en ella, ¿vale? Ok Concentrada Podría gustarle esto Este... La nueva línea de honeypots de peluches Es un lobito Es un lobito Un zorrito I'm not sure But it's fucking cute Oh my god I really wanted Oh... Oh, 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 oh Es verdad Te dejé encontrar un buen... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Oh There you go Que es verdad Que para dar regalos necesitaba esto Vale Vamos a darle entonces el peluchito Take this ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yes! Perfecto Y... Eso es todo Bueno Aquello es mayor parte la base de las citas dobles Sé que es mucho para tomar Pero no te preocupes Tú lo entenderás Ahora termina esta cita Para que podamos hacer por lo que vinimos a hacer O más bien ¿Quién vino a...? ¡No! ¡Oh! Me aseguraré que no fracases esta Solo trata de no joderla demasiado, ¿vale? I can do that with no problem, lady Look at this Vamos a centrarnos más en ella Porque se ve que este... ¡Yap! You need a little more of... Love Some passion and love Take this Vale, ok A ver, a ver, a ver Esto realmente es... Esto es mi mayor adición, honestly Esto es realmente lo que hacía que me gustara mucho Honey Pop No solamente este tipo de cosas Porque... It's fucking cool La verdad es que lo es Es este... ¿Cómo...? I don't know how to say it O sea que tengo que ir alternando para no gastar el stamina Eso es la parte más importante de... De todo este asunto Ah, ok I don't see any problem I... I can do that I can do this easily Ok This is cool Está bastante bien, entonces, la verdad No esperaba esto Normalmente you all know Que las secuelas no suelen ser algo... Bastante llamativo You know that But... Esto es mejor de lo que yo misma me estaba planteando Holy shit Bien, bien, bien Nada mal, nada mal, nada mal Estamos casi Estamos casi Vamos a dar un poco de passion Al asunto Que no te veo muy apasionada Y justamente Toma a little more of passion This Que sé que te encantan Wow Tengo que... This is... This is a little tricky Esto es un poco Un poco Este... Trickyñuelo I can't lie No Lola is exhausted Oh, damn, 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 damn Vale, 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 vale Vale, vale Esta exhausta Ok Esta exhausta ¿Por qué está así? I don't get it Oh, yeah I did it al menos Sousis Yes Oh They give me things Me dan cositas Oh, my God Me han dado mucha cosa What is this? Bueno Solo vamos a sentarnos Y a ver Vas a tomar Vas a quitarte eso Vale Ahora es momento para el Ronda bonus Esta es la parte Donde tú te encargas De las chicas Desafortunadamente Tengo que sentarme En esta O tendré que pasar A través del entrenamiento De abstinencia De nuevo Pero La ronda bonus Es bastante simple Solo olvida Todo lo que te acabo De enseñar Sobre las citas Dobles Y encaja Esos tokens Tan rápidos Como puedas Yes I know that Era una pesadilla Para mí A veces era una Puta pesadilla Oh, es verdad Ahora siendo Dos Ahora siendo Dos Oh, my God That's gonna be That's gonna be Terrible No lo pensé De esta manera But now That I think About it Oh, my gosh Ahora que lo pienso Yes 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 That's right That's right That's right As you can see Tengo que hacerlo Súper rápido Para poder conseguir Algo de Oh, damn No, no, no This, this, this Goodness, goodness Ya me estaba olvidando Del estrés Ya me estaba olvidando Del estrés I almost forgot About the stress I did it What the Okay I guess That's Q, what the hell are you doing Eh, no decías Que te ibas a permanecer Abstinente Yo, yo creo Que voy a tener Que llamar a tus compis Fue demasiado ruidoso Joder Estaba intentando Mantenerlo bajo Gran trabajo No podría Bueno Y tampoco mejor Me cagabas de aquí No podías alejarte De este asunto ¿Verdad? Y you couldn't You just You just couldn't No, que va Oh, my gosh Bueno Eso fue ciertamente Refrescante Don't tell me Esperanzadamente Nadie nos vio Caminar juntos Oh, vi Mucho más que eso Tiempo perfecto También Parece como que Estamos a punto De comenzar Nuestro descenso Será mejor Que tome asiento Tú sigues teniendo Mi número, cierto Llámame Para que nos encontremos En la isla Por cierto Tú probablemente Te estás preguntando Por qué un montón De fruta Apareció después De la cita Bueno Aquí en los trópicos Los honey Toman una forma Ligeramente diferente De la que estás Acostumbrado En vez de esa rara cosa Yeli Se manifiesta Con lo que llamamos Semillas honey No te preocupes Puedes seguir usándolas Para comprar regalos Y otros objetos útiles Oh Mira Ahí está Puedo ver la isla Estamos casi ahí Ah Puedo prácticamente Saborear Todo ese Delicioso Esas deliciosas Almejas Ya No mames Entiendo perfectamente Lo que quiere decir Eso Que alguien Para esta mujer Oh Ah Ina de Puna Donde los melones Son jugosos Y el pescado Es apetitoso Creo que entiendo Lo que es Puedes Puedes Eh Dar 5 minutos Sin decir Algún indicio Sexual ¿Qué? Eso es literalmente El eslogan Para la isla Está justo ahí En el letrero Oh También No ¿Qué coño? ¿Es eso? Ey Mira ahí Mira ahí ¿No es esa tu pequeña Compañera de sexo de casa? ¿Qué conveniente es eso? Oh Hola ¿Acosando mucho? ¿Qué coño estás haciendo aquí? Oh Hola Ashley ¿Por qué justamente Tenía que llamarse Ashley? Es No, no, no De alguna manera Es duro de explicar Solo no podías estar sin mí ¿Ah? Bueno ¿Quién podría culparte? Bebé Si querías volar aquí conmigo Todo lo que tenías que hacer Era preguntar Si no te hubiera Si te hubiera conocido Que ibas a venir Te habría explicado Mi Preción de seguridad Oh Dios mío Me encanta Tú ya tienes Tú ya te has metido Con esta chica antes Todo lo que tienes que hacer Es convencerla De tener un trío ¿Wei? Y se me va a decir Oye ¿Qué tal si pasamos Al siguiente nivel? Hagamos un trío Para futura salvación De la galaxia Y ese tipo de cosas If you know what I mean Oh Dios Ey Ashley Después está un trío Estoy segura De que podemos Seguir encontrando Un buen uso Para ese vibrator Eso es cierto Bastantes agujeros Para llenar ¿Cierto? Sis ¿Dónde encontraste Esta chica? Quiero una No Tú quieta Tengo algunos negocios De los que encargarme aquí Pero debería tener Bastante tiempo libre También Me estoy quedando en ¿Cómo le era el nombre? Oh sí Lovely Lovely hotel ¿Qué coincidencia? Eso es exactamente Donde estaremos Quedándonos también De cualquier modo Debería probablemente Ir a encontrar Mi equipaje Te veo más tarde Oh Oh tío Estoy definitivamente Yendo a su cuarto Por la noche Para holisquear eso No Mal Hablando de lo cual Deberíamos ir a entrar A reservar Antes de que sea tarde Q tiene un serio problema Just please Do something With this babe I swear to god Oh dios No recordaba Todo esto Bastantes buenas cosas Si vas a probar Para salvar la galaxia Podrías hacerlo Con estilo Buenas noches Bienvenidos a Lovely hotel Mi nombre es Lailani ¿Cómo podría serviros? Oh my god She's cute Puedo pensar En las cuantas maneras En las que esta durabilidad Podría servirme No Chiu No estoy segura No estoy segura Se me fue dicho De venir Aquí Ya Ya Estoy suponiendo Que tu equipaje Que te estás quedando Por nosotros Pero no recuerdo Ver a más reservas En el sistema Para esta noche Mierda Sabía que olvidé Hacer algo Kiu Maldita sea No hay problema Aún así Estoy segura Que podremos Encontrar Las acomodaciones Necesarias ¿Qué clase De habitación Buscabas? Honestamente Me quedaré En cual Que Quizá Tú y yo Podríamos compartir Una habitación Juntos Oh Le gusta Me temo Que eso sería Estrictamente Contra la política Del hotel Creo ¿Crees? Pero Tengo un gran cuarto Para ti En el segundo piso Tiene una buena vista Y una gran cama Creo que lo encontrarás Bastante encajable Discúlpame brevemente Mientras Recojo tu llave Ah Vale Estás arreglado Aquí está Tu tarjeta llave El número del cuarto Está escrito atrás Si necesitas algo más Por favor No dudes en preguntar Eso es para lo que estamos Creo que estoy bien Por ahora Gracias Un masaje Sería bueno Entonces Estarás feliz De saber Que tenemos Un spa De masajes Puedes ir En cualquier momento Para hacer Un acuerdo En uno De los Terapeutas Podría Incluso Ser yo El ascensor Está detrás De ti A tu derecha Disfruta Tu estancia Y ten una maravillosa Noche Oh Tendré Una maravillosa Noche Maybe O en un futuro Mucho más Oh 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 Buenos días Espero que Durmieses bien Porque tenemos Todo un día De doblecitas Delante de nosotros ¿Recuerdas Como Los registros De Honeybee Sí Sí Bueno Ahora Puede también Detectar La presencia De chicas Que tú Ni siquiera Has conocido Aún Solo Abre el Encontrador De chicas Y selecciona Una localización Donde dos Chicas Podrían estar El Honeybee Automáticamente Detectará Si las chicas Son compatibles La una Con la otra Si lo son Puedes Probablemente Convencerlas En un trío Bueno Tenemos A unas cuantas Sobre lo que veo Aquí Veamos Ya que la Conocemos Vamos a ir Al aeropuerto Vale Estoy emocionada ¿Estás emocionada? Sí Estás emocionada Hagamos Que te acuestes Con alguien Ah Si alguna vez Necesitas Comprobar Como estoy Solo Encuéntrame Aquí En la habitación Del hotel I don't need you Por mi Podrías quedarte Aquí Todo el resto Del juego Incluso Me parecería De puta madre Oli guapa Oh Ey Viniste a verme Que dulce Tú eres Una verdad Una verdadera Romeo Necesitaría que pudiera Quedarme más Pero Leber llama Te veo cuando Eso es todo ¿Really? No Solo te estoy jodiendo De hecho Estaba esperando Por mi pequeño Prima Para que llegara Cuando mi tía Escuchó de que Iba a estar Fuera de la ciudad Mientras me rogó De llevarla Fuera de sus manos Pensé Seguro ¿Por qué no? Estoy seguro De que mi tía Podría necesitar El descanso Mi prima Podría ser No sé Hablando del demonio Ahí está Ey Lil Por aquí Oh Oh Bueno verte ¿Cómo fue el vuelo? Eh Como Literalmente La peor Experiencia De mi puta vida Oh Tú dices eso Sobre todo Aligera un poco Tú estás En un paraíso Tropical ¿Qué más da? No pedí Que vinieras Aquí Mi madre Me forzó A venir A Piki Porque ella Puñeteramente Me odia Lilian Tu madre No te odia Desearía Que el avión Se hubiera Chocado Quizá entonces Ella finalmente Estaría feliz Vale Reina del drama Calma Calma Será divertido Verás Antes de que hagamos Algo aún así Hay un lavabo Alrededor de aquí Tengo que mear Ey Tortura Entreteniendo Entres a mi prima Por un momento ¿Vale? Ah Oh genial Ahora estamos Atascados Cuidando Oh El estilo Gótico Como Hace Seis millones De años No sé Chica El Mankos Guraki Se ve un poco Fresca Si sabes Lo que quiero Decir Tú podrías Querer Probar A averiguar Cuán mayor Es Eso Es Verdad That's That's true Así que ¿Estás en la universidad? Como que voy a desperdiciar Mi tiempo Sentándome en un cuarto Aprendiendo mierda Que nunca Necesitaré Tú necesitas cuidarme ¿Vale? No voy a No soy una puñetera Cría Tengo 18 Thank God La cosa está Esto va a ser Tan aburrido ¿Qué es lo que hay Siquiera para hacer En este lugar? ¿Trios? ¿Estás dispuesta A un trío Para salvar la galaxia? Ok Maybe Me estoy acelerando Un poco demasiado I don't know How to do these things In real life No tengo ni idea De cómo hacer Este tipo de cosas En la vida real Así que What the fuck Podrías ¿Podrías Siempre pedir Porno De tu cuarto Del hotel That's something ¿Qué? ¿Quién Coño Pagaría Por porno Si no Gracias Come on Quizás Solo Estoy desperdiciada Y dejo que un montón De chicas Se interpongan Conmigo ¿Crees que a mis padres Les gustaría eso? Escuché Que los padres Odian Los tríos Mayormente That's something ¿No? Buena Parece como Que Ash Finalmente Acabado Eso solo Tomó Mi vida Entera Y Puedo verlo He estado Aguantado Como 30 minutos Vale Estoy de regreso Lo siento Por la espera Espero que no fuera Demasiado Para ti Podemos irnos Ya Tengo hambre En un minuto Lil Ni siquiera Hemos empezado Regresando El equipaje De la gente Aún Por favor Mátame Compatibilidad Detectada Oh my god Oh my god Me siento enferma I feel Sick Like Oh dios Estoy enferma Muy enferma I swear to god I see that There's so much stuff Though Si Cual Si alguien Estuviera Fue Bajo 21 años Y quisiera Comprar Cerveza Lo harías Sure Why not Que me importa Tengo a fin De cuentas Que hacer lo mejor Para lograr Afecto Verdad Oh genial Porque o sea A veces Mi identificación Falsa No funciona Y eso Como apesta Oh I see What about you Sweetie Si soy genial Oh espera Eso no fue tu pregunta No Veamos What the fuck is this ¿Cuál es tu posición sexual favorita? What Honeypuff What the hell are you doing Ok ok ¿Cuál es tu rasgo favorito Para tener un compañero? No quizá Que tenga algo de sentido del humor Si no puedo hacer puñeteras vermas No va a funcionar That's good to know That's actually good to know Veamos ¿Puedo comprar algo en la tienda? I actually can Oh Para mejorar Para mejorar mis weas Como este Cerrascos Oh my Oh son palescentos Oh my god Where did I get to? Well Help Oh ya tenía esto Oh ya tenía esto de antes Bueno Ok Puedo llevar a una cita Maybe Vale parece que puedo Parece que puedo Ok What is gonna be this Oh Ah No me va mucho el golf But hey Esto va a ser un poco extraño Va a ser un poco Poquito Extraño But ¿Quién soy yo Para impedir Una Catástrofe If you know what I mean Um Ok 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 I'm just I'm just following Ah no No puedo Vamos a cambiar contigo What do you think about this? Wow Vale Combo Cambiamos contigo de nuevo Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Tengo miedo de joderla Tengo miedo Ver, 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 ver Calma, 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 calma Oh, oh, oh Passion, passion, passion Eh Cambio Cambio I can Uh Do anything like that Eh Goodness, goodness, goodness No creo que esto es mucho Ok Tengo que alternar muchísimo Ahora Uh Uh Ok This is good This is good This is good Eh Ah Vale, vale, vale Vamos a calmarnos Cálmate, Nao No, no puedo calmarme Cállate, calma Este dicho Vale Mmm Bien He logrado Al menos que me quiera Un poquito más Maybe she likes this Maybe Whatever What does she like it? Mmm A ver De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Eh What do you like? Es que no sé todos los gustos De estas mujeres Ni lo que más les atrae Honestly Todavía no Pero Naoki dijo Hey No puede ser Mala idea En absoluto Llevarlas a una cita doble Ya Isn't it? Lo rosita Es lo que más les gusta Lo rosita No es como funciona Así, amor mío El corazoncito Es otra wea Es funciona Para otra cosa I'm just saying Oh Oh, no puedo hacerlo De esta manera Really? Bueno, a ver I can do this Uh Vale, 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 vale Oh, Dios santo Oh, my gosh Eh No No, no, no This one Ok Si pudiera Si tuviera uno en medio Pero ahora eso no importa mucho Right? Take this Vale Cambio ¿Quién puede vivir así? ¿Os imagináis que realmente En la vida real There's people No, 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 no Espera ¿Hay realmente gente Que es capaz De llevar citas dobles De esta manera? I want to be like that people Ahora mismo al menos Oh, my fucking God Tienen 10 movimientos I hope is enough Espero que sea suficiente Para encargarme De estas chicas Porque en serio I swear to rat I'm gonna cry Mmm Y no Me están ayudando mucho Honestamente I need something else A ver Esto me da la estamina De nuevo Yay Oh, yes 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 Vale, vale, vale Yes Obviamente sabía Lo que estaba haciendo Obviamente lo sabía Soy la ama De las citas Ahora soy la ama De las citas dobles Of course Of course Of course Ash No estamos como Relacionadas de sangre Cierto No Estamos relacionadas Por matrimonio Pensaba que ya sabías eso Oh, sí Lo sé Solo Comprobándolo Oh Oh Oh, vaya nada mal Puedo ver que definitivamente Estás entendiendo Estas citas dobles Parece como que El honeybee Fue capaz de detectar Que estas dos Están ardientes La una por la otra Pero los tríos No solo suceden Sabes Tienes que estar En el lugar correcto En el momento adecuado Naturalmente El honeybee Tiene que Cubrir eso también Solo mantén Vigilada la aplicación Te alertaré Donde hay una oportunidad Perfecta Para una segunda cita No puedes fallar Esa es su útil Lo que Lo juro Los chicos En el honeybee Piensan en todo Oh My Fucking Jesus This is like Too much Pero Me alegra mucho De regresar Incluso En algo como esto It's so fun Sigue siendo muy divertida Regresaré aquí Al menos Para únicamente Guardar Aunque sea Just for that For saving Al menos Ya Thank you Has estado comprobando Todos los canales Porno Del puto Hotel Que tú no aprendes ¿Verdad? Tú no aprendes De todas maneras Si os ha gustado Mucho Este primer episodio Hacedmelo saber Como de costumbre Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta aquí Incluso And super excited Por regresar Con esta serie Con su respectiva secuela Y espero que todos vosotros También lo estéis Muchísimas gracias Por haberme acompañado Ya sabéis que Like, comentarios Ayudarán muchísimo Para seguir adelante Con esta serie Por supuesto Creo que va a ser Muy Muy Loca Demasiado locura Tal vez Nuestra búsqueda Por tríos Para salvar La galaxia Y eso Básicamente No olvidéis ver las cosas También en la descripción Que están todas Mis redes sociales Y mucho más Para estar al tanto De toda la información Posible Y supongo que nos veremos Pues En el próximo episodio De Honeypop Dos Q I hope you're happy Or something Espero estés contenta What the fuck Is your problem ¿Cómo hagas Que me cobren Una gran más salva Por canales porno I'm gonna fucking kill you